Música 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 Y que por choles aquí con Mo666 en un nuevo gameplay de Build Battle Bueno, tecnicamente aún no ha empezado el gameplay pero quería deciros que voy a traer una nueva modalidad de Minecraft llamada os mola mi skin, me la he puesto ya por fin y en que consiste pues bueno, es muy simple, consiste en que hay varias personas y entonces te dan un espacio para hacer por ejemplo un tema, una ballena y entonces tenéis que hacer un... en creativo algo relacionado con una ballena o una ballena y entonces luego se hacen unas votaciones y el que más votos tenga o el que mejor este vale, porque lo votamos nosotros es el que gana y pues nos sentimos muy bien porque mola mucho y vamos a... vais a ver ahora unas cuantas partidas que creo que os va a molar bastante así que hasta ahora a ver, tenemos que hacer una ballena a ver, veis, entonces estamos en creativo, a ver, pues necesito, necesito necesito madre mía, que es esto como va a ser una ballena a ver, pues a ver, tenemos que poner agua, pero va a ser una... un poco un poco rara, vale a ver, vamos a hacer como... vamos a poner el agua, no vamos a hacerla entera sino como que estuviera metida a ver, vamos a empezar a hacerla más o menos así bueno, luego ya la hacemos más grande y a ver, lo que es la cabeza que sea así así, ya luego la retocamos tenemos sólo 5 minutos, o sea es que no, no, no puedes hacer muchas cosas en 5 minutos no, no bueno, a ver así, así así, 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 así esto es... sobre todo tener imaginación, o sea a ver, vamos a hacerla un poco más eso a ver, aquí, aquí, aquí aquí, aquí así, no? más o menos como... vale, y luego pues, vamos a hacerlo madre mía, madre mía, vale y ahora aquí tenemos que hacer así em... esto por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí, por aquí, vale y esto como si fuera el cuerpo, pero en este no pues como este, que sea más o menos así no hace falta que sea simétrico sino que quede bien a ver y así como el cuerpo ¿no? bueno, que la vamos a hacer como si estuviera metida a ver, a ver, a ver pues la hacemos como por la mitad, a ver no, no va a dar tiempo a ver, así, que esté así y... así vale vale, a ver así y ahora hacemos la cola así, no, un poco más largo ¿no? a ver y le podemos poner y le podemos poner varios tonos a ver a ver a ver dos minutos, em... entonces esto lo vamos a quitar y le hacemos aquí como... a ver a ver y así no, a ver, eso es una cacota em... ah, vale y que esté así no, a ver esto no y... como si fuera un triángulo y... pues a ver que sea así y entonces luego esto así y entonces esto esto lo quitamos o esto lo hacemos así lo quitamos a ver, ¿cómo lo hacemos? mmm... bueno, pues así y a ver, em... vamos a hacerle la cara con lana, lana, lana a ver y los dientes así y así, a ver y como hacemos los dientes jajajaja a ver, así y vamos a hacer... no no A ver, esto Así Y Que esto esté Otro más Los Vamos a hacer los ojos Que estén aquí Espera Aquí y aquí Aquí Y aquí No, no me da tiempo No me da tiempo a poner el agua Vamos a perder No A ver, aquí no se ve la ballena Voy a darle un ok Pero aquí la ballena no se ve Oh, madre mía Me van a botar el super pup Super pup, super pup Me van a botar Están botando todos super pup No, no, no Botar esto, botar esto No Es cute Es bon Y esto A ver ¿Qué es esto? Dios mío Esto es una caquita Muy grandecita No time, ¿no? Ajá Pues Bueno, a ver Esta la ha hecho Como negra Está chula Pero eso Es que A ver Uno Porque esto Es que esto En cinco minutos No lo han hecho Es que A ver Están las ballenas Desde ahora Se ha descubierto Una nueva especie Que está en los lagos Es una orca Básicamente Un pup Una raga Esto Esto no Esto es un delfín De toda la vida Es un delfín Es un delfín Esto Esto no No Es un delfín Le voy a dar Un pup Es que Porque está bien hecho Pero no es una ballena Es un delfín Y esto ya Le podemos haber hecho Como A ver Bueno Bueno Vamos a darle un ock Porque Bueno Y esto Ah Que lo ha hecho Buah Ha hecho una cosa Muy rara Vamos a darle un ock Porque es original Pero ha hecho una cosa Muy rara Para entenderlo Con telarañas Con telarañas Con telarañas Uno Está normal La nuestra A ver en que Posición quedamos A ver Y esta Interesante Pues Es bizca Es bizca A ver Vamos a darle un good Está bien Porque Tenemos que haber puesto Lo del agua Vale Esto es como un pixel art Un ock Porque no está acabada Un pup Un pup Es que no No está acabada No Es una caquita Bueno Y ya esto A ver Esto es un pez Un ock Es que es un pez Esto Es un pez Una Uh ¿Qué es esto? En serio ¿Qué es esto? ¿Qué? Un pup No No Esto no Es que no No tiene ni cara Tiene botón Madre mía Nos quedamos La séptima Ha ganado esta Séptima Madre mía Bueno Lo podemos ver en otra partida A ver si nos sale mejor Hasta ahora Bueno Estamos de vuelta Un cowboy Un cowboy Es que En serio Están poniendo unas cosas Más raras Es que esto no es normal O sea A ver Es que estoy alucinando En serio Madre mía Vale Así Y a ver Quiero hacer Como que esto Sea Así ¿No? Como que tienen así Las cosas Estas No A ver Sí A ver Que sea así Y entonces Que luego Que sea como una bota Una bota Y entonces Que luego Un cowboy Un cowboy A ver Y entonces Que tenga así Como unos pantalones Tengo una idea Vamos a hacer Como el de Toy Story A ver Sí, sí, sí Como el de Toy Story Claro A ver Entonces así Y que esto Las botas sean marrones Vale Entonces así Así Y así Y entonces Pues ¿Qué más? ¿Qué más? Así ¡Hala, hala, hala! ¿Qué lag? A ver A por aquí Entonces ahora otra Madre mía No hace tiempo Así Entonces ahora así Así, así Así, así, así Así, así Vale, así Vale, así A ver Es más delgado Pero bueno Eh, da igual A ver Así A ver Hay que hacerlo más Para arriba Así Y ahora así Ya está bien Sí, ahora está bien Entonces ahora Un cinturón Lana Así Así Entonces así Vale, vale Nos está quedando bien Entonces Que sea amarilla La camiseta No, naranja Naranja Lana Entonces Tiene que ser Naranja Y Naranja Porque no voy a hacer La raya Ni nada de eso O sea No Entonces va a ser Naranja Un cowboy O sea Vale, así, así, así Así, así, así Vale Y ahora necesito Eh A ver Eh No, que sea así Y esto lo quitamos Y esto Naranjita Porque Le quiero hacer Hasta un chaleco Eh Así A ver Y por el otro lado Igual A ver A ver Que esté Así Luego Aquí Así Así Eh Así 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 No, no A ver Que esté Ahí Así Vale Este Igual Si Vale Así Y entonces Aquí Y ahora Lana Lana Y entonces Ahora Esto aquí Y Le quiero hacer Como un pañuelo Vale Y entonces A ver Eh Así Y entonces Ahora Así Y entonces La cara Ala No Vale Y entonces Ahora Eh Ojos 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 Tiene que ser Así Y así Y ahora El pelo Un sombrero Y los brazos Y naranjas No ¿Qué hemos hecho? Dios mío Este no tiene cabeza Esto es un pup No tiene cabeza A ver Está Bastante Chulo O sea El que hemos hecho No he hablado Porque está muy Concentrada Y ya esto Para rematar ¿Sabes? A ver ¿Qué ha puesto? Sí, sí, sí Lo que tú digas Claro, claro Sí, sí Sí, esto tiene De cowboy Todo Sobre todo Madre mía ¿De quién será esto? ¿De quién será? Legendary Legendary Madre mía ¡Oh! ¡Uy! Está andando a Legendary No me digas ¡Uy! Como gané esta Vamos ¡No! 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 ¿Por qué tiene que venir otro? No tiene cara Está Gordo y amorfo Mía una más No Un ok Pero no No, no, no Es una cacota El mío está mucho mejor Vale, bueno A ver Sí, sí Un cowboy Con vacas Podemos abrir tu caballo Un pupo Esto es una caca La verdad No ¿Qué dices? Ya no gano No, porque Le daré un gust Está muy bien Parece que tiene falda Pero bueno ¡Hogbe! ¡Qué chulada! ¡Qué justicia! Yo no quiero ganar una ¡No tiene cabeza! No Es una caca No tiene cabeza Parece un indio Vale, la siguiente ¡He quedado tercera! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Madre mía! Es que este se merecía ganar Está muy bien Bueno Hemos quedado terceros ¡Turutututu! ¡No! No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.